Bienvenidas amiga a Dare to Cook. Es facilito, atrévete a cocinar. It's very simple. Seguimos acá en cuarentena por el coronavirus, lamentablemente, y ya se acerca el fin de semana. Queremos hacer alguna comidita especial, ¿verdad? Hemos estado toda la semana encerradas y queremos comer algo más rico, más especial, porque esta comida se lleva un poquito más de tiempo en prepararla, pero totalmente vale la pena. Así que hoy les tengo un pedazo de carne que vamos a asar. Me imagino que ahora con todo esto de prepararse para la cuarentena, compraron alguna carne que tienen ahí y no saben qué hacer. Así que hoy les tengo una receta para hacerla. Bueno, ahora aquí les comparto los ingredientes. Acá tenemos el pedazo de carne, un choc roast de esos pedazos que ponen para asar. Puede asarlo con cualquier. En este momento, cualquier carne que usted tenga en el refrigerador puede servir. Acuérdense, lo que estamos haciendo es siendo creativas para evitar salir a la calle. Tenemos tomatito, tenemos cebollita cortada, tenemos unos pedazos de ajos que le vamos a incrustar a la carne con unos pedacitos de zanahoria y tenemos hojitas de laurel. Muchos de ustedes tal vez tengan hojitas de laurel en su despensa y no saben qué hacer con ellas. Es una hojita que da un sabor muy rico, pero hay que tener cuidado porque se puede pasar. Así que con un poquito es suficiente. Tenemos vinagre y comino y por supuesto sal y pimienta al gusto. Y tenemos acá un vino blanco que le va a dar un toque especial. Este es un vino Chardonnay, pero pueden usar un Sauvignon, pueden usar un Pinot Gros, pueden usar en este momento cualquier vino que tengan. Este yo lo encontré en Milagro Última Hora en Walgreens cuando ya estábamos parando de salir a la calle y ahora me viene de maravilla porque precisamente lo compré con el motivo de preparar esta carne. El próximo paso para adobar esta carne es que le vamos a abrir orificios en la carne con un cuchillo y después le vamos a incrustar los pedacitos de ajo y cebolla en todos esos huequitos, en todos esos orificios que le hicimos a la carne. Se lo vamos a introducir por todos lados, lo mismo por la superficie de arriba que por la de abajo. Lo más que puedan para que después cuando se esté cocinando, todos esos sabores se mezclen y puedan producir ese sabor rico con el que la carne va a terminar. Ok muchachas, miren que linda quedó la carne toda preparada, está como una carne mechada, llena de pedacitos de zanahoria y pedacitos de ajo y en la parte de abajo también hice lo mismo y ahora simplemente vamos a proceder a echarle sal por ambos lados y también le vamos a echar pimienta y también le vamos a echar un poquito de comino, lo vamos a esparcir todo bien. Ahora muchachas, acuérdense que esto es un pedazo de carne muy grande, así que asegúrese de que ustedes lo saturen suficiente con la sal que lleva de acuerdo al pedazo, ¿verdad? La sal, el comino y la pimienta y después vamos a proceder a echarle un poquito de vinagre por ambos lados. Ahora, esta carne que está así ya macerada, ustedes la pueden guardar en un z-block, en un nylon grande dentro del refrigerador y la pueden refrigerar por la noche entera para que absorba más los sabores, pero si no hay tiempo de eso, pues inmediatamente pueden proceder a cocinarla, por supuesto, pero mientras más tiempo la dejen macerada, pues más va la carne a absorber los sabores. Ok muchachas, aquí le acabo de echar tres de estas tapitas de aceite acá, un poquito más porque la carne es tan grande. El aceite está súper caliente, así que no se asusten, miren que tengo un guante puesto y entonces vamos a depositar esta carne grandotota acá en el medio. Ok, como ven acá la carne se está dorando, la tenemos que dejar como unos tres o cuatro minutos para que se dore por este lado y después voltearla para que se dore por el otro. Que tengan paciencia en esa parte porque tenemos que sellar la carne para que por dentro quede bien rica y suavecita. Mientras más, mientras la doras por fuera y la sellas, pues por dentro entonces va a quedar jugosa. Ok muchachas, ya la carne se doró por el otro lado, miren que hermosura. Así que lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear y a continuar con el mismo proceso. Ahora vamos a dorar este lado. Ok muchachas, ya la carne se doró por ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el resto de los ingredientes. Le vamos a agregar tomatito por los lados. Le vamos a agregar cebollita. Me sobró un poquito de zanahoria, así que también le voy a agregar zanahoria. Le vamos a agregar las hojitas de laurel. Acuérdense que no muchas porque eso da bastante sabor. Y entonces le vamos a agregar una media taza de el vino Chardonnay que le está pleando. Vamos a agregárselo por todos lados. Uy, se me cayó esa hojita ahí. Le vamos a agregar el vinito por todos lados. Media taza del vino blanco. No le vamos a agregar nada de agua. Nadita de agua porque queremos que absorba todos los sabores del vino con la carne. La carne va a desprender muchísima agua. Entonces, nos aseguramos que esté todo saturado y le vamos entonces a cubrir. Ahora vamos a dejar dorar esta carne por un buen tiempo a fuego lento y cubriéndola. La vamos a poner acá tal vez unos 45, 30, 45 minutos. Ahí la pueden chequear para ver cómo está. Pero mientras más suave y más rica esté la carne, mientras más tiempo la dejen ustedes cocinando a fuego lento. No tienen que ponerla al horno. Simplemente en una olla, en una olla grande encima del fogón y la cubren a fuego lento. Ok, señores. Miren qué linda está quedando esta carnita. ¿Ven? No hay necesidad de echarle agua porque la carne va a desprender mucha agua natural. Y miren cuánto caldito ella ha desprendido junto con el vinito. Todavía le queda un poquitito para que se ablande completa. Aunque ya ven que el cuchillo va entrando más suave en algunas partes, en otras todavía no. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a voltear por el otro lado. Vamos a voltearla. Y la vamos a saturar de todo este caldito que ella ha estado soltando. Y la vamos a seguir cocinando a fuego lento, vigilándola de vez en cuando para ver según como ella se vaya ablandando. Para que esté hasta que ya pueda estar suavecita suficiente de que le entremos el cuchillo y entre hasta el fondo. Ahí vamos a saber que ya está lista. Aparte que la pueden probar. Pero todavía le falta un poquito más. Ok muchachas, les cuento que ya esta carnita está terminada. Está deliciosa. Ya tiene la candela apagada. Y está lista para comer. Y para disfrutar. La pueden acompañar con una pasta. Y todo ese caldito que sobró se le echa encima a los tallarines. Y queso parmazano. Y queda deliciosa. Si no la han probado así, la reto a que la prueben así. Por supuesto que también se la pueden comer con su arrocito blanco e ensalada de tostoncitos. O se la pueden comer en un sándwich al otro día. Porque rinde bastante y puede resolver bastantes comiditas. Les aseguro que van a tener mucho éxito y les va a encantar. Ok muchachas, espero que les haya gustado la receta de la carne. La verdad es que esa receta yo la cogí de mi esposo. Él la hizo para fin de año y a todos nos gustó mucho. Y ese es el nombre que se les quedó. La carne de papi del fin de año. Cada vez que se hace acá es un éxito. A los muchachos les encanta. Y al otro día la podemos comer y nadie protesta. Así que las animo a que la hagan. Y que pasen la voz para que alguna muchacha que necesite alguna idea de qué cocinar ahora en la cuarentena. No salgan por favor. Sean creativas. Miren que pueden inventar en casa. Y díganle a las demás que pueden buscar ideas en Dare to Cook. Es facilito. Atrévete a cocinar. It's very simple.